Esto no es música, es rock Oh, lo sé, lo sé Si vuela nada me llamé Y no había nada Ojeras negras, líneas en pares Y yo acá en cero buscando más Ángeles llamando Y yo acá en cero solo buscando paz Un cenicero Mátame ahora o si no el mundo lo hará Tierras y ley Miseria en calles Y esa mirada te queda igual Amores falsos, gente sin alas Con el objetivo de lastimar Sangre y tos Criado con mi gente Almas y delincuentes De la cuna de Dios Durmiéndome los dientes Visando referentes Durmiéndome la voz Cerrando las persianas Suciéndome las mañanas Y llame en un colchón Viviendo entre el lamento Por eso ya nos quedará tiempo Para pedirlo Por eso ya nos quedará tiempo De la cuna de Dios Gracias por ver el video.